También al hermano Rubén Baldión, que él es el coordinador de Pueblos Artesanos. Soy Shipiba, tengo ese honor, estoy acá presente delante de ustedes para darle esa energía que la medicina me dio, no es copiado, sino gracias a la medicina que me enseñó. Y entonces le dedico a cada uno de ustedes este ícaro y a cada uno concéntrense bien porque este ícaro le voy a dedicar especialmente para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!